Y la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Arauca, realizará el primer consejo de dirección regional en Arauca. También darán a conocer la apertura de nuevas especializaciones para esta región del país. La Universidad Cooperativa de Colombia, UCC, sede de Arauca, viene adelantando mejorar la calidad de educación en esta región del país. La calidad será en todas las áreas que tiene adscrita esta universidad. La calidad es algo esencial, es un compromiso en el que estamos incluidos todos los campos de la universidad. El hecho de que nosotros estemos en unas regiones de aprendizaje, se han distinguido regiones de aprendizaje, nosotros pertenecemos a la región oriente. Esa región oriente comprende Bucaramanga, Paranca Bermeja y Arauca. Paranca Bermeja es de los primeros centros o campos que van a incursionar en esa acreditación como sede, como campos. Y eso implica una serie de factores diferenciales que van a tener allí y que nos lleva a nosotros incursos en ellos. El rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Arauca, anunció que el 23 de mayo se realizará en esta capital el primer consejo de dirección regional. Si Dios quiere, y esto es un anuncio que le voy a hacer aquí como primicia también, el 23 de mayo vamos a tener en Arauca el primer consejo de dirección regional. Es decir, van a estar los tres directores acá reunidos con nosotros proyectando actividades regionales. Muchas cosas que se tienen en uno de los centros, en alguno de los centros de toda Colombia, pero también en este caso regional, pueden ser compartidas en todos los demás centros. Y eso nos brinda opciones inmensas en todas las áreas. La universidad es una sola, la universidad está en todas partes de Colombia, en todos los extremos de oriente, norte, sur y occidente. Y eso nos brinda, como le digo, muchas oportunidades. El viernes 29 de marzo graduará 48 nuevos profesionales en esta región del país. Y una vez también este viernes tenemos grados en nuestra universidad. Ustedes están todos cordialmente invitados a compartir con nosotros esa emoción que es graduar a nuevos profesionales aquí, en su contexto familiar, en su contexto socioeconómico, sin alejarse de su región, de su familia y su factor productivo. 48 nuevos profesionales para llegar a una suma de 1.715 profesionales graduados en Arauca. Eso para mí es algo inmenso. Es la universidad, y lo digo con toda modestia, pero con todo cariño y orgullo, si se puede decir en ningún sentido, es la universidad que llegó en el año 2000 aquí en Arauca, y como lo decía nuestro antiguo rector y la actual rectora, nuestro antiguo rector, el doctor César Augusto Pérez González, y la actual rectora, la doctora Marisa Rondón, la universidad vino a quedarse, vino a quedarse y es la universidad de Arauca. Algunos me decían, bueno, pero es que la universidad fue fundada por Antioquia, por gente de Antioquia, pero la pregunta es, ¿quiénes laboramos en la sede de Arauca? Tenemos 50 funcionarios, 80 profesores, es decir, una nómina de 150 personas, que somos de aquí de Arauca, que estamos ejerciendo una labor de Arauca y para Arauca, con un apoyo inconmensurable, que es la dirección nacional. Cuatro vicerrectores, aquí nos acompaña la doctora, son cuatro vicerrectores, vicerrector académico, vicerrector financiero, vicerrector de desarrollo y vicerrectora de proyección. Y unos directores nacionales, es decir, un apoyo de esta magnitud, pues nos garantiza una estabilidad y proyección. Para el rector de esta universidad en Arauca, se ha intentado crear nuevas universidades, pero han sido impulsos fallidos. La dificultad que hay, y eso no es ajeno aquí en Arauca, se ha intentado ya en varias oportunidades, crear nuevas universidades o traer nuevos programas, y la cosa no es muy sencilla. Implica unas condiciones de calidad, que es el tema que venimos hablando. Esas condiciones de calidad que ahorita mismo están siendo reconsideradas y reevaluadas por el Ministerio de Educación para colocarlo en contexto con el mundo, con todo como ha evolucionado el mundo. Y mire el orgullo para nosotros también. Nuestra rectora hace parte de la comisión permanente con la Ministra de Educación para analizar esas condiciones de calidad que van a surgir a la luz de un acuerdo del Consejo Superior de Educación del país. También se anunció unas nuevas especializaciones que darán a conocer en los próximos días la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca.